...hoy es un día de especial alegría... ...para nuestra universidad y para mí en lo personal también... ...se reconoce la trayectoria de tres mujeres excepcionales... ...de tres investigadoras de primer nivel internacional... ...con vidas de un interés tal y como podemos comprobar en sus currículums... ...que demuestran como el esfuerzo, como el trabajo continuado... ...en estas líneas que hayan hecho... ...puede llegar a tener el reconocimiento total... ...y obtener el honoris causa por nuestra universidad. Una mujer que ha trabajado desde siempre con un compromiso social... ...desde el área de psicología... ...con un nivel altísimo que nuestra facultad de psicología... ...y especialmente el departamento de psicología social reconoce... ...compromiso con los estudios de los excluidos... ...compromiso con la igualdad... ...y ella ha tenido una excepcional trayectoria... ...que hoy se reconoce en nuestra universidad. Otra mujer, una mujer española... ...que ha hecho una escuela interdisciplinar extraordinaria en óptica... ...desde diversas ramas de la física ha ido confluyendo en avanzar en los estudios de óptica... ...en España, estudios que realmente son jóvenes... ...en cuanto a lo que podemos hablar de un título o un grado clásico... ...y la tercera mujer, una mujer para mí muy entrañable... ...conozco desde el año 90... ...una luchadora y una de los derechos humanos en Marruecos... ...una mujer que representa el valor de la mujer árabe... ...de la mujer comprometida en un mundo complejo y complicado. Para mí es un enorme orgullo y un gran reconocimiento... ...el recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Granada. La Universidad de Granada ha sido muy importante en mi trayectoria profesional... ...porque fue aquí donde comencé siendo catedrática de óptica... ...antes había sido profesora agregada. Creo que el hecho de ser reconocida por una universidad con un doctorado Honoris Causa... ...es el máximo reconocimiento que podemos alcanzar... ...un científico, un investigador, un académico. El hecho de que una universidad nos distinga con este galardón... ...es un premio prácticamente sin igual. Este nombramiento encierra mucha simbología. Primero es la mujer rectora, la primera rectora, mujer... ...que concede este premio a tres mujeres. Se suele dar el doctorado Honoris Causa a una persona y otra vez a otra. Ahora son tres profesoras. Y es una gran simbología y yo diría que es casi un día de la mujer aquí en Granada. Cuando yo era un estudiante de graduación, miraba a mi área para decidir si entrar a mi área o no... ...puedo recordar el número de mujeres en mi área en una mano. Pero era suficiente para decirle que puedo hacer esto porque hay otras mujeres que hacen esto. Es muy singular el hecho de que coincidamos tres mujeres. No sería tan singular el que coincidieran tres hombres. Yo creo que hay muchas mujeres que valen mucho en sus campos y que deberían de ser reconocidas. Porque si de alguna manera se reconoce el trabajo hecho por las mujeres... ...también atrae a más chicas jóvenes para estudiar, para desarrollar su profesión. Este nombramiento no es solo tener un título más, sino cómo podemos ir más allá. Cómo, por ejemplo, podemos trabajar para más igualdad para la mujer. Y el papel de la universidad puede ser muy importante. Y el papel de la universidad puede ser muy importante.